Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Tintia Nixon y Kristen David, cuatro mujeres que han conseguido conquistar desde la pequeña hasta la gran pantalla, e incluso han logrado convertirse en el ejemplo a seguir de millones de mujeres en todo el mundo. Sin embargo, ellas en conjunto han sido elegidas como el peor elenco de actrices del año. Ni sus extravagancias, ni su glamour, ni sus vivencias sobre el amor y el sexo han conseguido convencer a los votantes de los rachis, quienes este año las han querido dar este anti-Oscar. Pero la segunda parte cinematográfica de la popular serie de televisión Sexo en Nueva York no ha sido la única protagonista en los rachis. El último guerrero tampoco parece haber conquistado a la crítica. Estas dos han sido las películas que más antigalardones han cosechado durante la gala que parodia los premios de la Academia y que entrega anualmente sus tan poco deseadas rambuesas doradas. Y al igual que las chicas de Sexo en Nueva York, el actor Jackson Radbond tampoco se ha librado de este reconocimiento negativo. Él se ha llevado el premio en calidad de peor actor de reparto por sus papeles en El último guerrero y en Eclipse. En cuanto a los intérpretes protagonistas que menos han gustado en el 2010, hay sorpresa. Aston Katcher y Jessica Alba recibieron la frambuesa dorada peor actor y actriz por su papel protagonista en Historias de San Valentín. Aunque ambos actores estaban también nominados al premio por sus interpretaciones en otras películas. Y es que aunque Hollywood brilla más que nunca estos días, en todos los lugares hay luces y sombras.